Agenda, toma nota, del 1 al 5 de febrero, el mundo se reúne en un solo lugar, en el Encuentro Anual de Colectividades Alta Gracia 2023. Hoy, en Punto de Partida, conversamos con Daniel González, presidente de comisión del festival, y estos detalles te lo cuentan a vos. Buenas tardes chicos de Punto de Partida, Canal 10, estamos acá en la ciudad de Alta Gracia para presentarles el festival de colectividades, de cual un año más soy subpresidente. Es el 34º Encuentro Anual de Colectividades, va a ser del 1 al 5 de febrero de 2023, y tenemos acá a mi lado la grilla con los artistas que van a estar los distintos días. El 1 de febrero, Lindio Rojas, el 2, Abel Pintos, el 3, el Loco Amato, el Negro Videla, el 4, los Caligaris, y el 5, Juan Fuente, los del Suquía. Las entradas ya están a la venta por alpogo.com, y esperamos que ya comiencen a adquirirlas. Vamos a tener unas grandes noches con respecto al tema gastronómico también, ya que han confirmado su presencia las carpas más importantes de todos los años. Vamos a hablar de lo que es modalidad de entradas. La modalidad de entradas es la siguiente. La primera noche, la del Lindio Lucio Rojas, entradas anticipadas, 1.000 pesos. Segunda noche, Abel Pintos, entrada anticipada, 2.000 pesos. Para Amato, entradas anticipadas, 1.500 pesos. Para los Caligaris, entrada anticipada, 1.500 pesos. Y para Juan Fuentes, entradas anticipadas, 1.000 pesos. Con respecto a la gente, a los habitantes de la ciudad de Altagracia, tanto el miércoles primero como el domingo 5, tienen entrada libre y gratuita. Lo que tienen que adquirir previamente con presentación de su DNI, las entradas para después venir a ingresar al predio. Bueno, se va a encontrar con una gran variedad gastronómica, ¿no es cierto? Desde paella al asado, desde comidas típicas alemanas, comidas típicas de las distintas regiones, el shawarma, característico también de estas fiestas. Así que los esperamos para que puedan disfrutar de todo ese tipo de gastronomía. ¡Gracias!